La verdad que el tema de la FIFA con los calendarios cada vez es más lamentable, ya no únicamente en el fútbol masculino, donde sabemos que el Real Madrid, entre otros equipos, también el FC Barcelona, otros equipos de otras ligas, han sido bastante perjudicados por este tema del parón de selecciones, donde ha habido bastantes lesionados. Ahora el Real Madrid femenino se suma a una nueva lesión, también en un parón de selecciones y se trata de la lateral izquierdo Svava, la verdad que este tema ya está empezando a enfadar bastante a los clubes, la verdad que ya desde un principio de temporada, ya desde que se anunciaron estos horarios, pues se veía venir que iban a ocurrir este tipo de cosas y efectivamente están pasando algo que sinceramente se debería de cambiar para las siguientes temporadas, que no se debería de seguir permitiendo que los jugadores caigan en lesiones por culpa de estos calendarios y mucho menos en los parones de selecciones.